Nos encontramos en ese momento sobre la autopista Córdoba, Veracruz, a la altura del kilómetro 300, una de O se está incendiando, se accidentó, al parecer por alcance se desconoce si hay personas adentro o el conductor, nada más está completamente incendiado, no podemos acercarnos mucho, aún no llega bomberos, no sabemos nada al respecto de las personas. O de los choferes, está completamente en llamas, como lo pueden ver. Ahí está. Es el autobús número 7256 del ADO, 7256 del ADO. Ya estamos en espera a que llegue bomberos, pero aún no he llegado. Bueno, kilómetro 300 de la autopista Veracruz, perdón, de la autopista Córdoba, de la autopista Córdoba, Veracruz, kilómetro 300, antes de llegar a Rancho Trejo. Ahí tiene las imágenes, choca por alcance. Es terrible lo que estamos viendo en este momento. Aquí se encuentra el tráiler. Vamos a retirarnos porque está haciendo unas pequeñas explosiones. Aquí hay otro autobús estacionado. El oficial de la federal le está diciendo que se muevan. Se encuentra otro autobús de la misma línea. Comentan que al parecer hay personas atrapadas en el interior. Se desconoce si es verdad o es mentira. Estamos esperando a bomberos. A su mano. ¿Qué les puedo decir? Las imágenes hablan por sí solas. Kilómetro 300 de la autopista Córdoba, Veracruz, kilómetro 300. El autobús choca por alcance contra un tráiler full cargado con durmientes de concreto. Está completamente incendiado ya el autobús. Se desconoce si lograron bajar las personas. Comentan unos traileros que hay personas atrapadas. No podemos acercarnos. El calor es insoportable.